Cuando yo fui el otro día, para que vengan a medir bien, no, se me ríe en la cara. Yo no soy títero de nadie. Me respeto mientras me respetan. Claro, por eso le propinaste la cachetada a Casado, porque estabas como enojada. Claro, porque se me ríe en la cara y dice, ya no voy a ir a medir. Coche, él me dio, puso la estaca, inclusive le digo, la casa está bien hecha, él puso la estaca, que ya me es marido, le dije, coche en la maja, ya le dije, porque no me tiene vereda. Pero dejaste en esto, dice, banquina para allá, para hasta la fruta, dice. Hizo lo que quise, edifico en la casa. Y ahora me sale, contando, que tiene ocho metros la casa, ocho metros de alpón, son dieciséis metros, y me quedan los otros. Si a mí, mañana pasa, dicen, sí, es calles, ábrela ahí. ¿Por dónde voy a entrar yo si el señor que compra al lado, se me viene, tengo, no sé si un metro, medio metro de lo que marcó el hombre que vino a medir acá? No sé, no entiendo, no entiendo cómo es la cosa, la jugada acá. Lo estado político, es cosa del intendente, no sé, yo, igual que de nombrar, decir que yo tenía problemas, jamás tú le puedes preguntar a usted, le puedes preguntar a Adriana Río Arañá, si alguna vez tuvo problemas ya en la municipalidad, le he ido con el aspeto, pago las patentes, he ido a hablar algo, y le he hablado bien tranquila. Nunca le falté el aspeto en la municipalidad, jamás. Eso está hablando de él, porque quiere hablar más. No es así. ¿Pudiste alguna vez hablar con Dalmaso de este tema? Yo fui, primeramente, yo fui con todo, yo aspeto, le digo, porque yo vivo sola, ya acá no hay tres personas viviendo, vienen mis nietos, sí, o un chico que sabe venir, él acá se queda acá, perfecto. Pero no es porque viva familiar, acá vivo sola, yo acá. Bueno, y fui la otra vez, unos meses atrás, fui y le dije yo, mire, vení a hablar con usted, si no me podría limpiar ese sitio, porque yo le he dicho al dueño, y el dueño no lo limpia, le dije yo estoy sola, me da miedo el yuyal, todo el plantal, todo lo que había ahí, el oría. Ahora no, quedó todo limpio, porque ya hay mil que compro ahí, limpio todo, ¿me entiendes? Porque está por edificar ahí. ¿Y esta persona que está por edificar, te acompañó a la municipalidad, la que estamos viendo en el video? Sí, sí, sí. ¿Vos todo bien con esa persona? No, todo bien, nunca tuvimos problemas ni nada, inclusive yo lo hablé, porque empezó el medio, en la mañana sentí golpear, me levanté, mire, le digo, pero ¿por qué ponen las estacas acá? Dice, no, porque si, no, le voy a hablar entonces con, digamos, con el Luis, que es el gomero, que está por poner la gomería al lado, a mí no me molesta para nada, yo no me quiero quedar con nada que no es mío, igual que que dice que no está pago, eso está pago, se lo voy a discutir a Lucio, a cualquiera se lo voy a discutir, aparte yo tengo el boleto ahí, él nunca me dio un recibo de pago, tampoco el caradura de Lucio, ¿me entiendes? Pero yo tengo el boleto que él me hizo a mí, y que me vendió a mí acá. Bueno, entonces yo fui a hablar con el Luis, le digo, mire, vamos a buscarlo a casa, porque él, dice, no, pero mire acá, si yo traje el inmenso, es que mire, y si da bien, nos meto, me da acá. Bueno, vamos, le digo, que vamos a ir a la municipalidad, le digo, vamos a hablar con casa, que venga, me diré, él puso las estacas donde está justo la casa empezada, y la esquina donde estaba la estaca, y los metros para acá, para el lado, como quien dice, para el lado de la cuarto, para el sur acá. Bueno, entonces fuimos, nos estaban, lo esperamos, llegó, le digo, mira, andame aquí, le digo, ay, ya no, porque ahora ya se está aquí, sabes bien que yo tengo cuatro metros de galpón para allá. Y pues ahí, ese hacía el tonto, le digo, no, no te llegas, le digo, yo te estoy diciendo en serio, le digo, en el boleto que yo tengo, tengo cuatro metros para el otro lado, le digo yo, inclusive de acá, le digo, no hay ninguna calle tampoco, le digo, al costado, le digo, porque el señor que midió ahí, tiene los planos y no hay ninguna calle que pase. Bueno, que otro ahí se me saía, y bueno, me sacó, me sacó y le tengo que pegar, no, mentalmente, porque a mí yo no me burlo de nadie, ni que se burle nadie de mí. Y porque yo estoy sola, nadie se va a aprovechar tampoco, porque yo me sé defender. ¿Me entiendes, señor? Claro, sí, sí, sí. Noemí, entonces vos tenés todo que, en el boleto compraventa que dice que esos cuatro metros son tuyos, los que son para el lado del río Cuarto, me decís. Está medido de donde en la casa se hizo donde están las estacas, y ahora imagínense que de allá, de los 30 metros, han puesto un fierroclavo donde midió el señor, que vino a medir acá, y el señor me dijo, dice, fíjese, dice, vaya usted con el intendente, pide perdón, disculpe, tranquila, me dijo, dice, y explíquelo, que ahí no pasa ni una calle, que usted tiene estos metros, llévenle el papel, y me dijo, no le lleve la original, llévenle una fotocopia, fui, saqué una fotocopia, y fui, se la mostró, y se hizo el tonto, porque ni siquiera la vio, porque es arrogante, es como digo yo, el dispensario, es municipal, y ellos están cobrando, le dan a las pobres gentes, hay gente que no tiene ni pa' comer, y le está cobrando una inyección, o lo que sea, no es así, eso no es clínica, yo fui los otros días, por no ir acá, porque te cobran las cosas, fui a volver, es municipal también, me saqué plata, no me cobra, me hizo una estuda del corazón, no me cobra nada, le pregunté, señorita, ¿se debe algo? No, dice, esto es municipal, no se paga nada acá, ah, bueno, muchísimas gracias, ¿ah? y acá tampoco tienen que hacer lo mismo, si es municipal, el costo este, como el dispensario, te cobran todo, te cobran, claro, no, no es así, calculo yo, quizás a lo mejor estoy equivocada, pero si es municipal, no cobra, porque ya le digo, fui a Olver, para no pagar acá, fui a Olver y ahí, no me cobraron nada, entonces me dijo, no, dice, acá no se paga nada, señoras municipales, estoy a dispensar, ah, bueno, le digo yo, disculpe, muchísimas gracias, le dije. Y después de este altercado, ¿pudiste sentarte con el intendente? Yo fui a hablar con él, pero él tiene la razón, él es arrogante, no, 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 no quiere escuchar lo que yo le digo, que sí, que hay detalle, que ni me quiere sacar de acá, él no me va a sacar, yo tengo un boleto, yo tengo un boleto de compra que yo compré acá, y me dice que yo no le he pagado, el cara duro debe ser entonces el Lucio Fabrique, el que estuvo antes acá. ¿Y vas a hablar con él? Yo, ¿con quién? Con Lucio. No, no fui a hablar, no, no, no fui a hablar con él, porque digo, ¿cómo vas a solucionar esto? pusiste abogado entonces. Yo puse un abogado, sí, sí puse un abogado, señor, porque a mí nadie me va a pisotear y quererme sacar de aquí cuando yo compre, ¿me entiendes? Claro, claro, aparte de 18 años es toda una vida casi. Por eso le estoy diciendo, que después de 18 años, porque yo le estoy diciendo, y más también, porque yo lo compré, no me acuerdo si era en 2006, no recuerdo, porque no tengo el boleto en este momento en la mano para decirle qué año fue que yo compré, y a poquito, de a poquito, fuimos levantando acá, después nació mi nietita, y cayó la nevada esa que cayó, entonces yo vine, no tenía piso, no tenía baño, y me metí por la criatura, porque vivíamos en la curva, que todavía, yo fui a hablar con Lucio, esa vez, para decirle que me vendieron, un pedazo de sitio, que yo me había enterado, que para acá, para el lado de la basura, había sitio municipal, entonces me dijo, bueno, vamos a hacer nuestra unión, no sé cómo es con los concejanos, no sé qué lo que, y bueno, me venden esta parte que yo tengo acá, nace la bebé, entonces a los poquitos días que empezó a medar, yo me vengo acá, y me meto así nomás, como estaba, sin piso, sin baño, sin nada, y mi ex marido se enoja, porque yo, si no va a terminar, yo, ¿qué quiere, que se nos muera de frío, la criaturita acá, porque vivíamos, la comería estaba hecha de chapa, vivíamos adentro de un colectivo viejo, que los habían dado, entonces decidí, que tenía que estar viviendo bien, porque los chicos iban a la escuela, y todos se burlaron, porque como vivíamos, pero no era porque nosotros queríamos vivir así, es que no conseguíamos, de lleno, digamos, para poder hacer, aunque sea una pieza grande, o no más. Y, ¿puede haber la posibilidad de una renegociación, que puedas reubicarte, en carnerillo, que puedas, buscar otro lugar, para vivir? No. No, pero eso sería, en el hipotético caso, pienso yo, que el juicio, se vaya a juicio, y no sea a tu favor, pero vos vas a luchar, para que eso sea, para que tu verdad prevalezca, digo, pienso yo. Más vale, más vale, por eso pongo yo un abogado, aparte, esta ensañada, que me dio acá, el sitio, va mucho más, pero yo, con los 30 metros, y 20 metros, para mí, suficiente, que yo tenga una entrada, para entrar al parque, con un vehículo, inclusive, yo me conformo, no puedo, entonces, por dónde voy a entrar yo, si a mí, de aquel lado, me quedan cosas, mañana pasadas, se les antoja abrir la calle, póngale, que abro en la calle, que hago yo, inclusive, mi ex marido, hizo una casita ahí, también al lado, que supuestamente, está en la calle, yo pierdo todo el material, que tengo ahí, ¿me entiendes? entonces, gasté, por gastarme, para hacer ayuda. Bien, este conflicto, entonces, ¿cómo se resolvería, Noemi? Yo ahora tengo que hablar con la abogada, a ver qué va a pasar, ¿me entiendes? Porque yo de acá, no me voy a perder mis cosas, de acá, yo no... ¿Es cierto que hubo amenazas, en contra de Casado? ¿O usted lo afirma, o lo niega eso? Ya escuché, usted sabe que ayer vino una amiga mía, y me comentó, y mirando en el Facebook, dijo, ¿cuándo yo le dije, que le iba a pegar un hachazo? ¿Cómo va a decir? Qué mentiroso, porque, en serio, me irme la sangre, de las cosas que se habla, de gusto. Entonces, eso es mentira. Es mentira, don, se lo juro, por mi nieto, ¿cómo le voy a decir una cosa de eso? Que le pide, que le haya dicho, te voy a pegar, te voy a hacer recarar, perfecto, porque por ahí me saco. Pero no voy a decir una cosa de esa. ¿Cómo voy a decir una cosa de esa, don? No. Mi loca, digo una cosa de esa. Está bien, Noemi. Queríamos escucharte, queríamos escucharte, me parece que corresponde también escuchar tu verdad. Igual puedo reflexionar, ¿no? De que la violencia tampoco es la vía para solucionar problemas, ¿no? No, está bien, sí, pero me sacó, porque él se burlaba, ¿me entiendes? Y yo no me burlo de nadie. Yo no voy con la hipotencia, esto no. Yo fui a darle bien, yo fui y le dije, andá, me voy allá, porque el hombre me dio, y yo tengo cuatro metros, pero ahí vos lo sabes bien. Y él se empezó como raíz, como burlarse. Por eso me sacó y por eso le pegué, digo la verdad, por eso le pegué. Y de lo que él, todo lo que él dice, esto es mentira. Si es un tránsfugo, mire, es bárbaro ese. Bueno. Un tránsfugo, se le da de gran sañón, pero no es nada de gran sañón. Aparte, dígame usted, supuestamente tiene 80, ¿qué hace él trabajando? Hay 7 días que está jubilado, entonces lo estoy usando los intendentes acá, porque no puede estar trabajando una persona 70, 80 años ahí en la municipalidad. Eso es cierto, a mí me hace también un poco como que ruido, ¿no? A ver, que yo por ahí, me dicen, chica, estoy loca, no estoy loca, porque yo calculo que una persona tiene que estar jubilada ya a los 60 años, 65, póngale el sumo, y no estar trabajando. ¿Qué es lo que hace la municipalidad? Él metido ahí trabajando. Sí. Es algo que tiene que estar jubilado. Y la municipalidad, ¿por qué permite que esté él ahí con esa edad trabajando? Claro, claro. ¿Y cómo continúa esto del vecino? ¿Esos 4 metros vas a sostener que son...? No, porque yo con el sañón que él compra acá, con Luis, yo vivía, tengo una buena amistad. No, 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 no. No hemos discutido nunca, no hemos hablado bien siempre, hemos hablado de este tema bien. Dicen que un ingeniero de Cabrera fue a medir finalmente. Sí, señor, un de Cabrera, él trajo un sañón que me dio acá. Bueno, pero está todo certificado, todo firmado. Sí, el sañón ya tiene la escritura. Listo. Pero yo les dije, mira Luis, yo tengo 4 metros, no cree cree, vamos a hablar con casa, vaya, y él, por eso fuimos ese día juntos. Claro. Con Luis, el número. Sí, 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 sí. Pero... Esos 4 metros son para el lado de Río Cuarto, me decías. Claro, la de Salpente, yo tengo 4 metros más para allá. Claro, claro, sí, sí, sí. 20 metros a la que él puso la estaca y mi marido hizo la casa justo en el cimiento donde estaba la estaca. Claro. Perdón. Sí, 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 se entiende. Noemí, muchas gracias por este contacto, gracias por... No, por favor, muchísimas gracias. Yo quiero aclarar cómo son las cosas. Claro. Y como les digo, yo porque estoy sola, nadie me va a querer pasar por encima porque yo me sé defender. Ah, sí, por eso me fui a Río Cuarto, hablé con mi abogado, bueno, ahí se va a encargar de ver, a ver que... si puedo hacer la escritura o qué va a pasar. Tengo que llamarlo hasta mañana, no sé, o pasado, a ver cómo van las cosas.